Hola Brunners, ¿cómo están? El día de hoy estoy a 100 kilómetros de mi zona de confort, a 100 kilómetros de mi casa. Hoy en la mañana desperté y decidí que tenía que hacer triaje. De alguna manera esto me iba a servir para encontrarme de nuevo, para empezar a generar nuevas ideas, para conocer personas y exponerme a mí, a lo que está acá afuera. Bueno, habiendo hecho eso, les voy a mostrar un poco cómo es la habitación y la que me voy a guiar. Tiene como pueden ver tres camas, lo que no quiere decir que me voy a guiar con tres personas. Yo puedo dormir en cualquiera de esas cámaras. Es una habitación no muy grande, como pueden ver, lo voy a enfocar más arriba. Y acá tengo el closet, o el armario, como le dicen en Estados Unidos. Tengo mi camisa. Vamos a ir al baño. Aprendemos la luz. Es un baño bastante normal. Bueno, Brioners, esta que está a mi espalda es la avenida Perú. Una avenida que yo creo que voy a ocupar mucho para hacer deporte, y pasar tardes post estudio. Esos hombres que están pintando ahí, están pintando la caca de las palomas. Esto es algo que yo creo que hacen muy a menudo porque hay bastantes aves, y entonces esto se ensucia mucho. ¿De qué país son ustedes? Bolivia. ¿Bolivia? ¿Qué les ha parecido acá? ¿La han tratado bien? ¿La gente? Ah, sí. ¿Los precios, las cosas, cómo lo encuentran? Según que es de mi país, un poquito más caro las cosas por acá. Un poco más caro. Tienen una calidad de vida más un poquito elevada que mi país. ¿Llevan poco? ¿Cuánto llevan acá? Un medio año o no sé. Ah, igual llevan su tiempo viviendo acá. Bueno, muchas gracias. Ya listo. Hola, ¿cuál es su nombre? Eduardo. Eduardo. ¿Qué les ha parecido la ciudad, Eduardo? Muy linda, muy pintoresca. ¿Lo han tratado bien los chilenos o...? Muy bien. ¿De qué parte de Argentina ustedes, perdón? De Rosario, Santa Fe. De Rosario. Sí. ¿Y qué les parecen los precios y eso acá? Y están como Rosario, están caros. ¿Pero el transporte? ¿Lo han estafado o algo? No, 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 en absoluto. Todo el mundo nos ha tratado muy, muy bien, sin ningún tipo de inconveniente. Ya, muchas gracias. Excelente todo. Bueno, ese que acaban de ver es el estero Marga Marga. Es un estero que se produce producto de la filtración del agua de mar a través de la arena. Bueno, aquí está mi espalda. Es un estero también muy pequeño, pero muy poco común. Lleva solamente lugares donde hay playa y sectores costeros. La diferencia de Santiago, ambas son ciudades muy grandes, pero Viña es una ciudad que te permite tener momentos como estos de desconexión y hacer cosas como patinar o darte una vuelta o tomarte un Starbucks en un mirador. Esta es la tarifa general que en los buses es de 450 pesos por toda la ciudad. Y en los colectivos va desde 850 a 1000 pesos después de las 9 de la noche. Este es más o menos el valor de un pasaje en un transporte público acá. Ahora voy a comer algo en este restaurante. Un plato de arroz con carne y ensalada y un vaso de viña. Eso me salió 2500. Bueno, esta es la avenida Valparaíso. Es como Ochandrive en Orlando, Miami o como La Rampla en Barcelona. Es la calle más transitada de Viña y se vende desde artesanía hasta comida. Desde acá quiero dar por realizar el video. Soy un Brioners, sigue tus sueños y que nada te detenga. Gracias. 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 Gracias.